Regresamos, regresamos ya y lo prometido es deuda, seguimos esta tarde de lunes y es que hoy tenemos a Teresa Sepulcre en un punto determinado de la geografía de la comarca de Alacantí está en medio del agua pero no se crean que se está dando un baño sino que conectamos con la isla muy buenas tardes Teresa desde Tabarca hola carlos buenas tardes y desde aquí desde la isla de Tabarca nuestra segunda casa tú sabes que como presentador de la explanada yo tenía iba a decir ilusión pero es que es un sentimiento mayor que la ilusión tenía muchísimas ganas de poder decir esta frase la dijo una vez y encima erré así que hoy sí que sí ya estás en ese trocito de Alicante que está en medio del agua una de las islas yo aquí haciendo el currículum vitae de la isla de Tabarca pero es que me emociona mucho a ti te gusta Tabarca claro bueno todo el mundo que pueda conocerme sabe que Tabarca forma parte de mí desde hace un montón de tiempo la vivo como bueno pues como si fuese un isleño que no llego a serlo pero sí de corazón no de nacimiento pero sí de corazón cuando te enamoraste de Tabarca si ya para zanjar esta historia de romance ya que la semana pasada fue San Valentín vamos a alargar un poquito más lo del amor bueno era súper pequeña cuando tenía siete años la primera vez que vinimos con con mis padres y de eso ya hace un ratito largo bastante bastante largo bueno pues esto de del amor para que luego digan que se rompe no no ahí tienen a tres que lleva muchos años enamorada de esa isla en la cual vive parte del año bueno y hoy además vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con Tabarca como ustedes ya podían observar porque la butaca película no vuelve a darse cita un lunes más en la explanada y esta semana traemos un tema para mí yo creo que fundamental para entender la decoración y todo esto del interiorismo porque hoy vamos a hablar de una estancia en la cual a veces pasamos mucho tiempo y seguramente hasta el momento no le hayan dado la importancia que se merece hablamos ni más ni menos que de los baños exactamente vamos a hablar de los baños que junto con la cocina quizás sea uno de los elementos de la casa a la que bueno parece que como que siempre le dedicamos quizá un poco menos de de cariño no y no tiene por qué ser así son dos elementos importantes y hoy vamos a detenernos en uno de ellos como son como son los baños no vamos a dar unos consejos para con un presupuesto relativamente pequeñito poder hacer unos cambios en los baños y que al final pues formen parte también importante de nuestro hogar quizá vayamos a empezar bueno aquí hay elementos por ejemplo como suelen ser las toallas que quizá con ese pequeño cambio y dándole un toque de color a esas toallas quizá ya vayamos a conseguir que nuestro baño sea diferente no pues si tenemos unas toallas como más planas en cuanto a colorido pues podemos irnos a unos tonos que combinen o que incluso contrasten con el resto del espacio no y ahí le vamos a dar un toquecito diferente podemos hacerlos o armónicos en el mismo tono o podemos hacerlos contrastando con él con el colorido del del baño no si lo estábamos observando mi pregunta es las toallas es que a ver cómo lo planteo esto porque a ver dime 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 que no te he escuchado pero no voy a ver voy a escuchar tu pregunta con atención a ver esto de cambiar las toallas es sencillo en estos baños de diseño que nos has enseñado pero yo por ejemplo que vivo en una casa en la cual hemos hecho pequeñas reformas pero aún nos queda la grande del baño claro los azulejos son de color azul con lo cual algo que contraste con el azul no todo el mundo tiene la oportunidad como podríamos hacer con el cambio de toallas para poder compaginarlo y que resalten o que le den ese ese toque yo aconsejaría que sí o sea si los azulejos del baño ya son potentes en sí y quiere decir si vamos a tener un baño pues entonces si ya tenemos unos azulejos importantes que son los protagonistas probablemente de ese baño yo me iría me iría a unas toallas o en blanco que siempre nos van a funcionar bien o en un tono de azul siempre con esa en gamados pero siempre una tonalidad muchísimo más suave que el colorido del azulejo que pueda predominar no para que de alguna manera pues lo que hayan sea sea lo que hagan sea armonizar y lo que haya sea una tonalidad que no nos vaya al final pues bueno a ser excesivamente estridente no si ya lo tenemos con ese elemento potente y que sea el protagonista con los azulejos yo me iría a unos tonos mucho más neutros muchos más pasteles o incluso al blanco como te he comentado antes no porque hoy día realmente los los baños que iba a decir los barcos estábamos hablando antes de la isla de tabarca yo ya me he metido al mundo marino los baños de hoy día son mucho más homogéneos no tienen unos colores mucho más neutros por lo que estamos pudiendo ver en imágenes no es que yo sea un experto en decoración de baños si a ver los azulejos podemos irnos ahí podemos darnos un poco el placer en ese sentido no decir bueno voy a ir a lo que de verdad me gusta yo vamos a partir de la base de que normalmente los baños suelen tener relativamente poca luz porque aunque tengamos una ventana no ser que lo tengamos directamente al exterior suelen tener menos luz entonces es aconsejable que la luz sea importante y vamos a darla con los azulejos o con unos apliques de pared por ejemplo yo siempre aconsejo que el baño esté bastante iluminado que no sea una estancia ni excesivamente oscura y que además si tenemos luz que tengamos una luz lo suficientemente potente como para si tenemos que hacer uso del baño para lo que habitualmente pues no sé maquillarnos por ejemplo secarnos el pelo afeitarnos cualquier elemento cualquier uso que podamos darle al baño que esa luz sea lo suficientemente interesante como para que no distorsione la realidad no hacernos fotos entonces con los azulejos yo siempre aconsejo perdón que has dicho muchas cosas de hacernos fotos yo soy un fiel admirador de las fotografías en el espejo del baño y no hay cosa que me dé más rabia que no haya una buena luz para poder hacerlo de hecho yo yo aconsejo que haya una buena luz de techo que puede ser empotrada o sea completamente o pegada si no queremos empotrarlo porque no tenemos escayola aunque suele ser uno de los puntos de las casas en los que siempre es recomendable poner escayola por el tema de las de las tuberías pero si no tenemos escayola pues ponemos una luz de techo y unos apliques al lado en los laterales del espejo que aconsejo también para esta para este cambio en el baño que el espejo sea también protagonista se llevan mucho 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 los espejos circulares los redondos y si no queremos cambiar el espejo del baño pues podemos aprovechar el que tenemos y cambiarle el marco por ejemplo que sea un elemento importante ese espejo con un marco por ejemplo o con una forma diferente yo también soy partidaria de que el espejo sea importante que sea grande y cuidado que nunca nos corte en trocitos que significa esto una época en la que los espejos quedaba como muy de moda que poner de diferentes formas de diferentes tamaños unidos si hacemos esto debemos de hacerlo siendo consecuentes de que nuestra imagen lo interesante es que podamos verla lo mayor mente posible en el espejo quiero decir de torso para arriba o de tronco para arriba mínimo para que veas dicho esto vamos a seguir no sé si te parece porque la grifería también es importante y es uno de esos pequeños cambios no que podemos hacer para notar una diferencia dentro de esta estancia que es el baño efectivamente con la grifería es uno de los elementos importantes que además nos va a permitir con un presupuesto relativamente económico bueno evidentemente si queremos irnos a algo un poco más de diseño pues a lo mejor el presupuesto aumenta un poquito pero podemos encontrar en el mercado incluso de diseño grifería bastante interesante y nos va a hacer que nuestro baño forme o tenga una forma completamente diferente solo con el cambio de la grifería si tenemos una más moderna podemos irnos a una más clásica por ejemplo y ya le vamos a dar un toque más kitsch al baño podemos incorporar a esa grifería cestas podemos incorporar por ejemplo una alfombra delante de de la ducha o delante de del lavabo y también ahí le vamos a dar un toque de distinción al baño con esa alfombra o cambiando esa grifería no hay muchos modelos y diseños en el mercado que nos van a que nos van a permitir hacer ese cambio sencillo pero impactante lo que estamos viendo en imágenes es que ya casi no parece ni un baño estamos tratando ya la sociedad o a la gente al menos a la que le gusta la moda tratar de darle un aspecto diferente al baño para quitarle un poco ese aspecto que se le daba antes sí yo yo recomiendo bueno evidentemente el baño es un es un elemento aséptico donde tiene que haber una limpieza un orden fundamental pero porque no vamos a colocar un ramo de flores una planta en el baño porque no vamos a colocar elementos decorativos otras de las otras de las ideas que con un bajo presupuesto es por ejemplo darle un toque de alegría a las paredes no si no tenemos en la pared sólo azulejos porque está muy en boga ahora el colocar alicatado las zonas las zonas húmedas y el resto pues pintura plastificada vinílica o un papel pintado por ejemplo también vinílico que los hay que esto es otra de las recomendaciones a la hora de darle ese cambio al baño también podríamos pues decorarlos con láminas con cuadros eso sí si vamos a hacerlo que estas láminas y estos cuadros estén protegidos por un cristal porque si no pues siempre podríamos salpicar y sobre todo por el bajo y la humedad a la hora de utilizar el baño pues que podamos tener estas láminas o estas estas estos cuadros los tengamos protegidos de esa humedad no pero le vamos a dar un toque diferente a las paredes del baño y lo vamos a hacer como más cálido claro si alguien se va a poner un miró un picasso por favor pónganle un cristal ya saben que con la humedad no les va a favorecer también esto se me ha ocurrido a mí con lo de las alfombras porque poner una alfombra en el baño es muy bonito pero oye con la humedad que coge y encima si nos ponemos mojados eso vamos es un foco no de ácaros de todo lo que puedan tener estos materiales y bueno yo aconsejo que estas alfombras sean o bien de yute o de mimbre o que sean de algodón con lo cual pues nos van a servir el yute y el mimbre nos servirá como un poco es como más tosco no y de alguna manera pues repelerá más eso saca o aunque como es un elemento también natural lo recoja bueno pues evidentemente tendremos que mantener una limpieza también en estas alfombras y cada equis tiempo pues tendremos que lavarlas o cambiarlas o barrerlas o sacarlas o cualquier otro otro uso de limpieza que le sole que le solamos dar a estos elementos no pero esto recomiendo porque de alguna manera y luego recordamos que para los baños que no tenemos un parqué que no tenemos un suelo de madera recordamos que es su el solemos tener pues pues los pies los solemos tener desnudos en el baño con lo cual este elemento esta alfombra aparte de decoración va a tener una funcionalidad con lo cual yo sí lo recomiendo y luego que tenga un poquito de bueno pues ese toquecito moderno y vintage también dependiendo del estilo que nosotros tengamos un baño más actual más moderno pues esa alfombra un poco más más moderna que no pues un rollete más más vintage más natural bueno yo aquí llegados a este punto es que iba a preguntarte justamente por eso sí 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 es que iba a preguntarte por las mamparas nos hemos solapado con esto del retorno porque claro hemos hablado de todos los elementos yo quería saber qué hay que hacer con las mamparas porque durante un tiempo se llevó esto de la cortinilla de baño está de plástico pero bueno gracias a dios eso está desapareciendo bueno las mamparas es un elemento importante y yo también desde aquí animo a quien quiera ponerse una cortinilla que también pueda ponerlo porque al final hoy en el mercado tenemos también unas cortinas plastificadas de marcas bastante interesantes que también juegan con el diseño le pueden dar un toque como más informal no al al baño pero si nos vamos a la mampara al uso pues ahí también podemos jugar un poco con con el diseño y con la imaginación porque desde una mampara que nos cierre con un perfil que nos envuelva toda la mampara hasta una que pueda formar una cuadrícula jugando con los espacios no de acristalados y luego pues podemos irnos a desde una corredera si tenemos mucho más hueco y nuestro baño es más amplio o podemos irnos a un abatible o incluso poner en un hueco una mampara estanco y dejar el resto un lateral para poder acceder al baño no que esto también es una buena posibilidad aquí por ejemplo ahora estamos viendo una pues como comentábamos con una perfilería que aparte de ser un de enmarcarnos la propia mampara juega dividiendo la en cuadrados no que también le da un rollete como muy chulo porque la bañera desapareció todas las propuestas que hemos estado viendo mucha ducha pero poca bañera un poco bañera prácticamente en los baños ha desaparecido el uso de la bañera fundamentalmente por el tema del espacio y también incluso por la comodidad y porque pues bueno en esta sociedad de las prisas o de todo rápido en la que vivimos pues quizá la bañera se haya quedado un poco obsoleta ahora yo recomiendo si en casa tenemos dos baños pues que en uno de ellos pues no prescindamos de la bañera porque al final pues ese baño relajante pues también puede tener un puntito no cosas de las cuales debemos o no prescindir abrimos debate el vídeo claro porque si hablamos de la bañera hay que hablar del vídeo es algo muy español mucho español que hay que hacer con eso lo quitamos o no test a nivel decorativo estamos hablando a nivel útil seguramente es un elemento que si lo eliminaría del baño quizá por el tema de la decoración incluso por el tema del espacio como estábamos comentando y porque bueno pues desde hace muchísimo tiempo la ducha diaria está incorporada en los hábitos de los españoles y entonces quizá pues de alguna manera yo sí lo eliminaría ahora sí es una premisa y hay alguien que lo encuentra fundamental evidentemente hay que buscarle un hueco en el en el baño que yo casi siempre suelo colocarlo en enfrentado al al inodoro o si no tengo hueco espacio suficiente por el por la amplitud pues en un lateral del inodoro son piezas que para mí si tengo que incorporar las porque al final es cuestión de gustos y de necesidades y de y ahí no vamos a entrar yo las las incorporaría cercanas siempre al inodoro estábamos viendo en imágenes las flores esas que decías también en las plantas decorativas en todo esto la planta de plástico qué papel juega pero planta de plástico en baño o no y aquí acaba ya mi batería quizá el baño sea uno de los de los espacios en los que más podríamos permitirnos el uso de esas plantas de plástico siempre y cuando no fueran plantas secas naturales porque entonces ahí la humedad nos las estropearía con lo cual o nos vamos a plantas naturales o nos vamos a que puede ser un ramo o puede ser una 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 maceta en sí una planta o nos iríamos a esa a ese elemento plastificado que bueno pues de de alguna manera ya hemos comentado en algunas otras secciones está hoy tan actualizado y de alguna manera pues nada tiene que envidiarle a una planta natural ahora donde hay una planta natural evidentemente con el tema del olfato con los olores pues ya no sólo va a ser a nivel estético sino también a nivel aromático y bueno pues también es interesante no es irnos a esos a esos olores que nos pueden desprender unas flores naturales hoy es la primera vez ahora que decías lo aromático que en una propuesta de las que nos haces cada lunes no aparecen las velas contrarian de las velas en los baños es y de todas formas aunque no haya habido ninguna imagen en las que directamente aparezcan esas velas yo también bueno pues creo que al final el baño es un momento un punto en el que es un momento de relajación y que bueno pues con esa ducha o si tenemos esa bañera que antes que antes hemos comentado pues yo si si fuera ese momento de relax y de baño yo no dudaría en incorporarlas porque bueno de alguna manera pues nos queda un ambiente como más romántico y bueno y más de relax no pues con esto nos vamos en el orden al final también mantener ese orden que tenemos o que debemos de mantener en casa yo también lo mantendría en el baño porque forma parte de no de nuestro hogar y de alguna manera pues también nos va a ayudar a sentirnos más cómodos cuando cuando estemos usándolo no pues con esto nos vamos a quedar teresa un lunes más en la butaca pelícano muchísimas gracias por venir gracias a ti carlos como siempre hasta la próxima se ha quedado congelada bueno por venir no por abrirnos la puerta tabarca que también todo se ha dicho ya que empezamos haciendo la alusión a la isla vamos a acabar igual nosotros nos vamos a despedir hasta mañana a partir de cuando pues hasta las siete y media como no podía ser de otra forma ahora dejarles también las redes sociales por si alguien no nos sigue señoras y señores nos tienen que seguir twitter youtube facebook página web y la aplicación la aplicación que ya está disponible ustedes si tienen un smartphone un lo que sea un dispositivo móvil una roca lo que lo que ustedes quieran ya se la pueden descargar la app a la cantita v lo ponen y enseguida les aparece descargar además se ocupa muy poquito y pueden vernos en cualquier momento del día porque ya tienen disponible también el programa de hoy a les dejamos con andrés está en y con toda la actualidad del deporte de la mano de aitor baro descansen cuídense y volvemos mañana a la misma hora siete y media lo saben